Hola amigos y amigos, aquí estamos de nuevo, Rosa, soy Rosa Augusto, profesora de la Corporación Cultural de la Reina, para poder enseñarle o traerles algunos ejercicios que le van a servir para hacer en su casa. Si no tienen colchoneta, pueden poner una manta doble, un 4, un 4, o un plumón de soboros. En ese menor forma no hay ningún problema, ¿ok? La cosa es que podamos hacer ejercicio, estos son localizados y vamos a hacer abdominales entre otros, ¿ok? Entonces primero vamos a empezar con elongación, ¿qué significa? Que tenemos que estirar nuestra musculatura, ¿ya? Primero vamos a soltar un poquito nuestras rodillas, para mantener nuestra articulación pierna-cadera, ¿ya? Soltamos un poquito, y enseguida vamos a elongar. Primero vamos a extender una pierna, ¿ya? Ahora voy a tomar aire, estiro arriba, y midiendo la pierna en paz para tomarme el pie, el tobillo o donde escase. Lo importante es que la pierna que está en abajo, tiene que estar extendida totalmente, ¿ok? Y mantenemos seis, diez tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entiendo y suelto un poquito. Ahora vamos a hacer la otra pierna. Bien extendida, que es lo más importante, y vamos a ir arriba, cuando va a ir por la line y me quedo. Obviamente, refirando normal, pero quedamos sin mover. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Súmo lentamente, asciende las dos piernas, ¿ya? Soltamos un poquito. Ahora vamos a hacerlo con las dos piernas. Si a alguien le duele la parte lumbar, puede poner los tobillos con los pies afectadas, separadas, y puede suavemente estirar igual la columna, ¿ok? Y acá estiramos columna y pierna. Cada uno lo va a hacer con más la columna. Tomamos aire. Y bajo lentamente a tocar la punta de los pies, el tobillo o donde escasez. Mantenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y suavemente soltamos, ¿ya? Ahora vamos a separar y vamos a ir a un lado. Tomo aire y voy al lado. Estiro, estiro, estiro. Y me quedo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tomo aire arriba, voy al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, muy bien. Vamos a ir al centro. Tomo aire, estiro hombros, voy volviendo y voy bajando. Suavemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suavemente vuelvo. Y juntamos. Muy bien. Ahora vamos a tirar nuestra columna. Flecto las rodillas. Voy a tomar con la mano contraria a la rodilla. Ya giro mi tronco y me voy a estirar. Mirando hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, mano contraria a la rodilla. Mira que está. Suelta atrás. Apoyo en el centro de mi cuerpo atrás. Y giro mi tronco bien extendido. La espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y solta. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Aponemos la espalda. Ya. Entonces. Vamos a llevar una rodilla en pecho. La mano sola es para la rodilla. Uno, apoyo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llevamos la rodilla bien en pecho. Ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, con la cabeza, cabeza como levantada, vamos a llevar una en el aire. Si no puedes hacerlo, tú haces igual la de tres. Ahí te apoyas. ¿Ok? Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y bajamos lentamente. Y bajamos lentamente. Ahora, vamos a rellenar la rodilla en los glúteos y llevamos rodillas a pecho. ¿Ok? Hundiendo el abdomen. Uno, dos, tres. Ojalá para el refugio de la cadera. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, vamos a extender la pierna derecha. Y con la otra mano contraria voy a subir a tocar el tobillo. Y bajo. ¿Ya? Mano contraria. Uno. Dos. Tres. Que no choques en el piso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Baja. Muy bien. Entiendo la otra pierna. Y. Mano arriba, bien extendido. Tu brazo. Y por ahí. Uno. La mano contraria. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Solta. Muy bien. Ahora, vamos a apoyar los calones. Vamos a apretar los glúteos. Y vamos a apretar las rodillas. Y volvemos. Y otro abdominal. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descansamos un poquito. Ya. Para descansar del abdomen, vamos a trabajar los glúteos. Vamos a subir la cadera. Vamos a mantener diez tiempos bien apretados. Y. Sin mover. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Subimos y bajamos, pero siento para la colchoneta. Uno. Dos. Bien apretado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Llevamos una rodilla al pecho. Después la otra segunda cabeza. Hacemos un ojito para controlar el ejercicio de la parte lumbar. Manténmos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hacemos un pie. Después el otro. Ahora. Llevamos la rodilla al pecho y vamos a rastrar nuestra cadera. Manos al lado. Y tiramos allá. Arriba. Y al otro lado. ¿Ya? Entonces. Uno. Al pecho. Al otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuanto más de la colchoneta también. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Saltamos un poquito las piernas. Ahora. Vamos a entrar en la rodilla al pecho. Y vamos a tocar los tobillos. Las piernas en la sombra. Nosotros vamos a los tobillos. ¿Ok? Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora. Vamos a ponernos de lado. Y vamos a trabajar el cabello. La pierna. Vamos a hacerlo con las dos rodillas inflectadas. Y. Abro. Cuando abro la rodilla aprieto. Glúteos. ¿Ok? Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y. Aprovechamos. De lado nuestro cuadro. Es más fácil. Hacerlo. En esta posición. Que de pie. Es más seguro. Entonces. Logramos. Ese músculo. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y. Ahora. Vamos a hacer ese. Pataleo. O ligera. Como bien llamarlo. Y. Todo apretado. Bien extendido a las rodillas. Sin flexión. Y mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y. Ovilito. Nos quedamos ahí. Unos segundos. Dos. Vamos a ir con la altura de nuestra parte lumbar. Quedamos ahí. Muy bien. Y vamos al otro lado. Entonces. Concesión. Las dos rodillas flexadas. Y ahora. Y ahí. Uno. Dos. Estamos trabajando en nuestra articulación de la cadera. Tres. Glúteos. Cuatro. Ajetando atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Salta la luz. Pero hagamos cuáles. Diez. Tendría la rodilla. Tendría la rodilla. No ahí. Vencer ahí. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. Extendemos. Todo apretado. Y. Si se cae. Se pueden apoyar ahí. Si no. Contra. Todas las pulguras presas nos mantenemos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Obvamos humillitos. Ahora ya estamos respirando nuestra parte lumbar. Tres. Bien. Aquí nos quedan unos segundos. Ya. Y ponemos por acá abajo. Vamos a trabajar nuestra espalda. ¿Ok? Vamos a trabajar en la parte contraria. Brazo. Izquierdo. Pierna derecha. ¿Ya? La cabeza abajo. Y levantamos. Ojalá así tocar con el pie en el piso. ¿Ok? Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descansamos. Trabajamos la espalda. Trabajamos la espalda. ¿Ok? Vamos con la otra pie en la rodada. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descansamos. Trabajamos la espalda. Puedo romper la espalda. Y levantamos solamente los brazos en línea con los hombros. Uno. La cabeza abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y el castado. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar nuestra columna. Vamos a ir a mudar la columna. ¿Ok? Tratemos de ponerle rodillas separadas. La punta la que juntas hacia de aquí. Estiren. Bien estirada. La frente y la colchonita lo posible. Mantén. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Onze. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y volvemos. Muy bien. Bien. Entonces. Vamos a llegar a nuestra parte final. Vamos a soltar un poquito los hombros. Ahí. Estirando profundo. Botando lento. Ahí. Ya. Ya. Hacia adelante. Y tiramos profundo. Botamos lento. Eso. Muy bien. Estiramos al lado. Estamos sin levantar el glúteo. Uno. Uno. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Suelto. En el nuevo. El cuello. Ahí. Toma aire. Y. Al otro lado. Toma. Y vuelvo. Toma. Y vuelvo. Toma. Y vuelvo. Toma. Y vuelvo. Bien. Tendrías. Tendrías. De la cortada. Muy bien. La última vez. Muy bien. Entonces. Vamos a tener nuestras piernas. Ya. Tomamos aire. Estiro. Uno. Contiendo el trono. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vamos. Ahí. Muy bien. Todas las secuencias que ustedes hicimos ahora lo pueden vender a ser diez. Pueden hacer quince o veinte. Lo van a ir aumentando de acuerdo a su capacidad. ¿Ok? Así que eso sería todo. Nos vemos en otra cápsula de ejercicios con la profesora Rosa Augusto. Que estén muy bien. Muy bien. Muy bien.